Preguntarle, ¿ya hay acuerdo para que el PAN presida la Junta de Coordinación Política o sigue...? Pues en el día de hoy se debe ya definir esto, llegar a acuerdo, la ley es muy clara, esperamos que se respete y se pueda ya encabezar la JUCOPO, creo que esto habla de nuevos tiempos, de tiempos de democracia, de participación de los diferentes grupos parlamentarios, eso lo celebramos, que haya respeto, hoy sí que por la ley y por los acuerdos, y pues yo creo que el día de hoy va a tardar por la noche, ya sabremos, mañana temprano ya sabremos quién encabezará la JUCOPO. Parece que había un veto de parte de Morena para que el PAN no encabezara la JUCOPO y en todo caso cedérsela al PRI, ¿saben ustedes de esto? ¿Hay algún veto contra su coordinador parlamentario? Pues nosotros no conocemos de esto, nosotros estamos en la mejor disposición de cumplir con lo que el reglamento y la ley marca y no decir, o sea, y no entrar en estos dimes y diretes que se dan por parte, en estos momentos que es normal, previos a un día tan importante como es el día de mañana donde se toma ese rin de protesta, la 65 legislatura. ¿Y su partido buscaría el primer año de PUCOPO o el segundo? Pues estamos en la mejor, pues yo creo que representando el número de diputados que representamos, y sobre todo de ciudadanos, porque lo que verdaderamente representamos, consideramos que pudiera ser una viabilidad que fuera quien presidiera la JUCOPO, nuestro coordinador parlamentario. ¿El primer año? El primer año. Pero de ser así, pues lo importante es que se respete y que sea rotativo. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. La agenda política sigue en los dimes y diretes las acusaciones contra Ricardo Anaya y ayer aquí mismo Santiago Nieto decía que no tiene congeladas y que no es una cuestión política, pero pues vemos lo contrario. Así es, así es. Vemos que la Fiscalía no ha querido dar la información que tiene derecho, en este caso Ricardo Anaya, no se han apegado a proceso, que es lo que se pide, transparencia, que se apeguen al proceso, y pues es lamentable lo que estamos viendo, ¿no? Hoy sí viendo el ojo en la paja ajena, pero no en la propia, ¿no? Ya Ricardo fue muy claro, pues ahí sí que le mandó un reto, decir, bueno, que también llamen a los hermanos del presidente a hacer también, a que den explicaciones, a que rindan explicaciones, a todo aquel que haga mal uso del recurso público debe estar obligado, o de estar en contra de la ley, debe estar obligado a enfrentarla, ¿no? Entonces es lamentable que ya pasaron más de seis días donde se ha pedido por escrito, donde un juez también ya pidió que se dé esta documentación, que se conozca el expediente, que se conozca el caso, y no se ha logrado, o sea, yendo en contra de toda la ley. Eso es lo que no podemos permitir, y desde Cámara de Diputados vamos a luchar por un Estado de Derecho que es lo que merecemos todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias.